muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar es un vídeo muy corto vamos a hablar sobre esta este supuesto ovni que fue capturado bueno que fue visto y grabado en oaxaca y te vamos a hablar el que supuestamente se visitó el monterrey hablaremos primero de oaxaca aquí estarán viendo el vídeo es un vídeo muy corto y la verdad es que bueno la calidad no es muy buena en sí vemos bueno un cerrito y hay niebla y ahí podemos ver precisamente el objeto sin embargo yo lo estoy viendo en mi pantalla y a mí se me hace como que podría ser cualquier cosa podría ser por ejemplo la punta del cerro precisamente se puede alcanzar a ver y que no está cubierto de niebla porque en la parte de la izquierda como pueden ver aquí en la parte de la izquierda de arriba a la izquierda hay una parte que no se ve que no se ve niebla entonces podríamos estar hablando de que puede ser parte de una de una aquí en el segundo 04 que les se los voy a parar se ve mejor no está precisamente la niebla entonces puede ser incluso parte del cerro o una mancha dentro del lente sin embargo lo del lente no porque precisamente cuando gira la cámara se logra ver algo no se logra ver sin embargo el tamaño del objeto también disminuye conforme pasa la de esta entonces vemos que corre aire por eso en las nubes están moviendo y a lo mejor cubre esa parte del cerro recordemos que esto es un pequeño cerro y la parte de la izquierda son rocas muy grandes que precisamente no nos darían eso de que es parte de el mismo cerro no descarto la idea de que sea porque en sí es un objeto volador no identificado no estamos identificando sin embargo por la calidad no podemos determinar que es que es un platillo volador una nave extraterrestre solamente es una raya negra hoy que podría hacer eso y pues bueno recordemos también que en méxico en la parte de puebla se han visto muchos ovnis bastantes pero no hay que tomarlos como una verdad también hay que investigar porque muchas veces son simples cosas de la naturaleza vamos a cambiar de imagen y en el pasado 30 de junio en el cerro de la silla en monterrey también se lograron ver dos objetos voladores no identificados más o menos a las 6 40 am en la usuaria de facebook angelina leal gonzález puso en facebook sobre sorprendidas es 6 40 m tomé esta foto al cerro de la silla y salen dos luces y no hay estrellas y miren lo que apareció en mi foto ella también nos dice que solamente se podía ver en la cámara aquí están las dos fotos más con más zoom para poder ver mejor este objeto sin embargo esto sí es es alucinante no es obviamente es una foto tomada y es un reflejo de las luces eso es lo que yo puedo alcanzar a ver no hay que tomar todo como una verdad también no hay que pensar que son ovnis y nave extraterrestres hay que ver todo todo el alcance de la foto y aquí es claro que es el reflejo de las luces que se encuentran en frente de ella precisamente muchos usuarios también han especulado que pueden ser drones y esto bueno no tiene forma de drone ni mucho menos aparte un drone no bueno yo no conozco un drone que 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 sea al público en general con tanta luz y que se pueda ver a tanta distancia no lo creo lo que sí creo es que es una un fallo de la toma un fallo de la toma simplemente porque cuando ella argumenta que sólo se puede ver a través de las cámaras es porque es el reflejo de las luces que están enfrente los ojos no hacen ese error incluso podemos ver al lado a la izquierda los voy a poner también podemos ver que ahí hay un reflejo de las luces también y bueno eso ha sido todo un poco de desmentir estos vídeos que bueno no desmentir pero dar otro punto de vista también y que se conozcan estos vídeos y estas fotos que fueron tomadas en méxico sobre supuestos alienígenas no hay más que decir me hizo recordar mucho a esta vez en montarrey también si no mal recuerdo que supuestamente vieron unas bujas y que simplemente era era un drone y tuvo mucho revuelo y mucho alcance esa noticia pero simplemente fue desinformación así que bueno espero que les haya gustado el pequeño vídeo nos vemos en el siguiente y les habla su amigo mundus no hasta pronto